Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio del Napoleón Total War Ay, ya era hora de grabar otro capítulo, tenía ganas Vamos a conquistar Nápoles ya, no falta nada Aunque necesitamos refuerzos Ya sabéis, nuestros planes eran ir hacia el norte A por Austria desde el sur Y... nada, construir la flota, que estamos en ello Así que vamos a continuar con nuestros planes Todo sigue a su curso Estamos construyendo Vamos a ver, sí, ahí falta un turno Cinco ¿Eh? Ah, falta un turno para ser un buen puerto Vale Estaba todo hecho ya Vamos a mirar si falta Si falta alguna flota o algo por el estilo Que no me equivoque Que... Igual se me olvida algo Y no me entero yo Bien del asunto Bueno, aquí está la flota que vamos a enviar Aquí estamos recortando algo No, padre Pero no pasa nada Vamos a pasar turno Y vamos a hacer las cosas bien A ver, tú, muévete Más rápido Venga Vale A ver si conseguimos Nápoles una vez por todas A ver, Francia y Brusia Andan ahí Que si voy Que si me quedo No saben qué hacer Un balas a ver Voy a descubrir a toda la gente ¡Uf! ¡Qué peligro! ¡Qué problema más grande! Bueno, pues aquí tienen un fortín del copón Tienen a cuatro ejércitos defendiendo a Hanover O sea que los franceses van a estar ahí hasta el fin de sus días Bueno, yo por mi parte Ya se ha construido este astillero Dios mío Parecía que no se había construido en su vida Y puedo permitirme gastar dinero a Van Salva Gracias a Dios Vamos a Poner a este general a cargo Y a reclutar un par de unidades más de infantería Y por qué no vamos a preparar otro ejército Actillería ligera para acertar a la cabeza de un general Así que Esa, la ligera La de nueve libras Bueno, este ejército aquí A la costa Para poder embarcar Yo necesito unos barcos Vale A ver Tú A reparar Tú Flota Del demonio Aquí Te vas a unir con estos Y vamos a embarcar estas tropas No merece la pena poner bajo a ese dio En Nápoles La verdad es que sería Una Grandiosa estupidez Es más Voy a dejar mis tropas de aquí Que este ejército me va a servir Para mantenerlos Para mantener la ocupación Vamos a intentar Ahí Escondidos Para que no Nadie moleste por esa zona Bueno, aquí vamos a construir este Drill School Pero no quiero No quiero esto Quita, quita Voy a poner Este Magistrado Para conseguir más impuestos Ya sé que estoy forrado Pero quiero más impuestos Además es que no me sirve No quiero Reclutar unidades ahí Me gusta Nápoles Para reclutar unidades Y Venecia Es una ciudad grande Así que reclutaré Y tendré para impuestos Y todo Bien Todo está Listo Vamos a reparar este barquito Explorador Vale, vale Todo está Bastante bien Tenemos Todo construido Nada Que quieran que construyan Ni nada por el estilo Así que Muy bien No veo ningún pueblo Que quiera ser desarrollado Ni nada por el estilo Así que Nada No quieren que Curremos Bueno Por mi vale Yo no me voy a quejar Venga Pues ya está Vamos a ver la flota Que tenemos Por ahora Bastante grande Pero no lo suficiente Bueno Está bien Vamos a pasar Otro turno Estoy reclutando ejércitos A Malsalva Yo espero que Sirva de algo La verdad Tengo esa esperanza Bueno Bueno Por el norte Hay mucha tensión Pero poco movimiento Todo hay que decirlo No os penséis que Nos estamos perdiendo Una Una gran cosa Porque excepto Austria Que se expandió Me parece a mi Que Austria Se expandió un poco Los turcos Que aquí no tienen Nada de presencia La verdad Es bastante triste Lo que tienen aquí Igual conquisto Atenas Vamos a mirar Que tal anda La tecnología Primero Vale Y ahora vamos a mirar Gobierno Que pasta ganamos Si de gusto Ningún ministro decente Ningún aspirante A ministro decente Y ahora vamos a mirar La diplomacia Vamos a mirar El imperio otomano Está en guerra Está en guerra con Austria Y con Rusia No está aliado Con nadie Así que vamos A ver Vamos a ver Una guerra Yo creo que sería Muy viable Pero Después de conquistar Nápoles Iremos a por Atenas Y Atenas La tendremos ahí De De puente Para Atacar a Rusia Y a Austria Por el sur Y por el suroeste Atacaremos Por Italia Bien 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 Espera A no ser que Mierda El papa corta el camino Pues vamos a tener que ir a por Milán Y a por Venecia Directamente No No hay camino Bueno Si Si pedimos un permiso de paso Si Así que nada No hay problema Seguro que funciona Bueno Tenemos otro general Espero que sea bueno Porque la verdad El último que reclute Era bastante paquetillo Valía para Menos que más Así que Que tomen nota Venga Más Marcaderes Váyanse A por Lo que quieran Vale Todo ahí No tengo más Bien Vamos a revisar los muelles Que estén Bueno Los astilleros Que estén todos Con barcos A cargo Este estaba Que me acuerdo Listo Bien 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 En unos turnos Podremos hacer frente A la flota inglesa Que Dios mío Es buenísima Vamos a dejar Bueno Un ejerito con 5 caballerías Tampoco es nada malo Hombre Llega aquí ya Hostia no Quieto 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 Lo que has hecho Chaval Venga Ahí Vamos a hacerse aquí Como el mar es nuestro El mar Mediterráneo Nos pertenece No hay ninguna flota enemiga Que nos pueda hacer nada Voy a enviarlos En un barco Ya sé que es un poco triste Un barco Solo para todos Pero No veo ningún problema Ala Rumbo a Nápoles Y esta va a embarcar En breves Oye Me estáis puteando ¿No? Vale Soy un buen personaje Lo embarcó El ejército Así que nada Había que darle Así Me parece Ahora Ahora sí que embarcó Nada Un pequeño error Típico de mí Aquí va a embarcar El otro ejército La verdad es que mira Lo voy a poner aquí Porque es un coñazo Y listo Siguiente turno Hay nuestro espía Mirando la zona A los franceses Les da miedo Perder el ejército Que tienen Si avanzan demasiado Y a los prusianos Les da miedo Lo mismo Quien pierda Pierde todo Básicamente Por eso Les da miedo Atacar Y a Austria No sé Me parece que aquí Por esta zona Debe haber Algunos cuantos Algún ejército Francés al menos Porque no es normal Que No haya Movimientos Esta ciudad Está muy bien Defendida Vale Y estos son aliados Estos son aliados Y los Bueno Suiza siempre es Neutral Así que no hay problema Bueno Otro admirante Bien Tú métete aquí Hijo Vamos a reclutar General Tres estrellas No es para tanto Tres turnos Para que esté disponible Vamos a terminar De reclutar El ejército A ver Que nos falta Diez unidades Listo Tú te vas a meter aquí Y vas a ir Directo A Atenas Que veo yo Que hay muy Poca Hay muy Poca supervisión En Atenas Muy poca gente Deberían tener Un buen ejército En Atenas La verdad Bueno Desembarcamos Al ejército Y todo listo Para que En el siguiente turno Todo Todo Cuadre Vamos a mantener El asedio Quiero atacar Con el otro ejército Evidentemente Como veis Tenemos Un colchón De dinero Impresionante Así que Me voy a dedicar A reclutar Ejercitos Por doquier Y la verdad Y la verdad Me vendría bien Un astillero Más Espero que En Italia El que haya Ahí al sureste Sea un astillero Porque Necesito Construir barcos Muy rápidamente Vale Tenemos Esto Esto que es Esto lo está Convirtiendo En astillero Que carallo Era Si Me parece Que Si No No estoy seguro Pero me parece Que si Vale Aquí si que tenemos Un sitio Para mejorar Así que Vamos a aprovechar Y gastar El dinero Inteligentemente En algo Tenemos aquí Otro ejército Esto hay que decirlo Vale Pues vale Vamos a mirar Esta aquí La verdad es que Tengo ya demasiados Mercaderes Yo creo que Bueno Por vacancia No los voy a eliminar De la cola Pero la verdad Es que tengo Muchísimos Vale Vamos a Reclutar en Portugal Otro ejército Listo Los turnos Tendremos Dos ejércitos Más Genial Vale Y tú Avanzando Hacia Atenas Uuu Tienen más ejércitos Del que pensaba Hmm Bueno Tendré Esos dos ejércitos El de El de Lisboa Y el de Madrid Irán a A Portugal O sea A Portugal A Atenas Bueno Atacamos Nápoles Y por supuesto Vamos a pelearla Bien Bien Espero de esto Una batalla Bastante fácil Así que No me voy a complicar Demasiado las cosas Y voy a mover rápido Y seguro Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo que no juego A Napoleón Ya no me acuerdo como Como eran las formaciones Esta no me gusta Yo creo que era esta Tercera Bueno no No es esta Bueno A lo mejor es que se Tenía que coger así No me acuerdo A ver A ver si me acuerdo Era cogiendo a todos Pero esta no era Ah mira Que le den Voy a hacerlo a mi modo Ahora listo Bueno la caballería Ya sabéis Que es muy protagonista En mis batallas En Napoleón Así que esperaos Que lo utilice más A ella que a nada Porque La verdad es que Esta batalla Tiene pinta de De ser muy Muy breve Voy a poner aquí A la artillería Esta sección de infantería Se va a ir Al flanco Ya que ellos van a venir De esta zona Y voy a quitar el mapa Que es muy feo Bien Vamos a empezar la batalla Sin más tiración Infantería por ahí Me he visto Ya sé que estamos Terreno Desnivelado Pero no No hay ningún problema Caballería Preparado para rodear Lo que pasa es que me equivoqué La puse en el flanco Que no quería Voy a mandarlos aquí Shift Para que luego vayan aquí Y listo Dejando que se mueva el ejército Vamos a escuchar No hay música Escucháis la flauta Que buena Que buena Bueno Listo lo visto Formación cuadro No Vamos a quitar la formación No Vamos a dejarla Estoy viendo que Esa caballería No va a durar Ni nada Verdad No va a durar nada Esa infantería Tampoco va a durar Exacto Vamos a hacer que avance La infantería Caballería ¿Dónde estás? Anda Por Dios Corre La caballería Se encargará De estas Tres unidades de infantería Mientras Del resto Se encargarán A poco Vamos a hacer Que avancen Corriendo Quiero que tomen La posición Del campo de batalla Rápido Y estos Igual Vamos a tentarlos Bueno La caballería Ya está aquí En orden de ataque Ahí Me gustaría saber Voy a ver a quien ataca Mi artillería Que es muy pequeña O sea muy poca Creo que ataca a estos Sí, ataca a esos Antes lo digo Ciudadanos armados Ciudadanos armados Vamos a hacer que no dispare Ser un poco inteligentes Iba a hacer un ataque Corpo a cuerpo Pero Veo que No es lo inteligente En estos momentos Mi infantería es muy superior Corpo a cuerpo Vale Ya sé Mi caballería Está ahí Lo sé Lo sé Lo sé Me pasé Un huevo Si hay una pelea Cuerpo a cuerpo Pues Yo venía Sea La gano Más que seguro Este Son Un huevo Esto Vamos a dejar que se diviertan ahí en un rato. Vamos a atacar aquí solo para asustar. Vamos a ponerse bastante cuadro. Como veis, habría cambiado el objetivo. No me deja, no me deja. Déjame. Es que están estas unidades. Como yo te ando por aquí y no me deja. Bueno, mayor el pickcarry, aunque tengo mejores unidades. Vamos a hacer el pickcarry como jornal. Paso el toque de la pausa porque son demasiadas unidades y les tengo que quitar el modo de fuego a discreción. Y vosotros mientras, dejad de disparar. Mi general va a ir aquí a mejorar la moral de la tropa. Y aquí, hombre, estos no se rindan. Bueno, me alegro que pongan un poco de resistencia. Pero va a ser en vano. Un poco de resistencia. Pero está laỏa. Ese es justo. Voy a bajar el sonido de los efectos. ¿Qué gritan mucho? Como os dije, cuerpo a cuerpo es como gano, sobradamente, así que hay que aprovechar eso. Tú te vas a abrir, pero la caballería ya tengo aquí, caballería es solo. Vamos a retorcer con la caballería. Igual se nota mucho que quiero que esto sea una batalla rápida. Creo que está siendo bien, está yendo bastante bien. La caballería está huyendo. ¿Cuál caballería? Están huyendo los dos, así que no hay problema. Esta carro va a estar jugando por allá. Vamos a ver que les caen a unidades. Vamos a por ellos. Por si acaso hay algún contratiempo. Bueno, su general ha muerto. Buenas noticias. La hostia. ¿Qué fue eso? Es un orgullo, eh. Vamos a retirar. Ahí va a haber un ataque de pólvora. Caballería, retirándola ahí, por Dios. Llegan ahora los refuerzos. Como siempre, muy oportunos. Vamos a retirar. Vamos a ir a la fuerza. Vamos a ir a la unidad. Falta. Vamos a ir a la unidad. Uf, que no. Si soy yo un buen personaje. Venga, la ataque todos. esperemos que nuestro general no haga el epic fail del día y ahora lo que tiene que hacer es cargarse a esos que se están se quieren ir ya solo que no los dejan y tenemos victoria heroica y tenemos Nápoles por fin bueno vamos a acabar el capítulo ya con esta conquista y ya sabéis los planes dos ejércitos, no voy a mandar tres ejércitos a Atenas vamos a eliminar al imperio otomano de Europa y no voy a liberar a Grecia, no creo ni siquiera que haya esa opción vamos a tener ahí nuestro punto para atacar el sur de Rusia que tienen ahí unos territorios conquistados y Austria que yo lo veo bastante bien y por lo pronto eso y nada dos ejércitos, estos el de Sicilia, este de Nápoles y otros que reclutaré por ahí irán a Milán y a Venecia los estados papales no los voy a atacar ni para nada así que ya está todo contado bueno ahí vamos a mejorar todo esto ahora es mío y voy a manejarlo bien tengo dinero para gastar todo lo que quiera y más bien, está todo listo este ejército se va a quedar aquí resguardado va a ser que se quede aquí, estos simplemente los quiero regrupar cuando consiga los mil hombres que perdí en la batalla se irán para el norte, depende igual para el este bien, aquí reclutando el ejército aquí reclutando el ejército todo listo, todo preparado para el siguiente episodio así que yo aquí me despido y nos vemos en el próximo capítulo venga, un saludo